Estamos acostumbrados por las películas a ver combates en los que se gastan cantidades ingentes de munición y que serían la pesadilla de una unidad de intendencia. Si bien en España hubo batallas en las que el consumo de munición fue salvaje, para sostenerlo se recurría a la práctica inactividad en otros frentes, lo que en los partes se llamaba generalmente fuego normal de trinchera, es decir, efectuar pocos disparos de diferentes tipos para que el personal no asomase la jeta. Por tanto, aunque en momentos puntuales se gastase y mucho, no se aproxima ni de lejos a gastos de munición de campañas de la Primera Guerra Mundial o la Segunda, tan difundidas en el cine. Y para comprender mejor las restricciones a las que se veían sometidos los mandos de los ejércitos en nuestra guerra, vamos a ver dos ejemplos sencillos, uno en el bando rebelde y otro en el republicano. Antes de empezar, quiero dejar claro que son casos teóricos. El primero será sobre la defensa del Alcázar de Toledo y el segundo una brigada mixta del Ejército Popular de la República en acción ofensiva. Hoy en Mil Días, consumo de munición. Atención, los temas tratados en este vídeo son fruto de la mente obsesiva del dueño de este canal. Mil Días se mantendrá siempre imparcial y no defenderá bando o ideología. En caso de duda, consulte con su historiadora cabecera. Para hacer más sencillos estos ejemplos, vamos a homogeneizar el material y el personal empleado. Por ello utilizaremos material reglamentario 18 de julio de 1936, por lo que todas las armas dispararán el mismo cartucho, el 7x57 Mauser. Si no lo conoces, te dejo enlazado un vídeo que hice sobre él. Así, tendremos que un fusilero utiliza 3 paquetes de 50 cartuchos en sus cartucheras sistema carniago, lo que hace una dotación completa. El fusil ametrallador, un Hotkeys modelo 1922, cargadores de 20 cartuchos correspondientes, y en cuanto a la ametralladora pesada, nos corresponde la Hotkeys modelo 1914, con sus peines de 30 cartuchos servidos en cajas. A la hora de contabilizar, asignaremos 2 personas para manejar un fusil ametrallador y 3 para la ametralladora pesada. Como podemos ver, en el perímetro defensivo del Alcázar se encerraron 1.085 combatientes, de los cuales 150 eran jefes y oficiales. Por tanto, no se les asignará fusil para los cálculos de consumo, pues su función principal es la de mandar la tropa. Del resto, tenemos 60 suboficiales y 875 de tropa, incluyendo paisanos militarizados. Pero tampoco podemos asignarles uno de los 1.200 fusiles presentes en el asedio, pues debemos antes asignar 2 combatientes por fusil ametrallador y 3 por máquina ametralladora. Nos sobran entonces 870, a los que ya sí les podemos dar un fusil o mosquetón. Hagamos ahora los cálculos como si toda la guarnición fuese puesta sobre las armas para defenderse de un ataque. No tienen toda la munición del mundo, pues solo cuentan con los 750.000, aunque otras fuentes citan 800.000, cartuchos que han podido llevarse de la fábrica de armas de Toledo antes de encerrarse. Como tienen que conservar la munición, cada fusilero disparará 5 cartuchos por minuto, de forma que su fuego pueda ser dirigido por la oficialidad y preciso en su desempeño. El fusil ametrallador, pese a tener una cadencia mucho mayor, también tirará solo 2 cargadores por minuto, de forma que pueda dar apoyo a las unidades de fusiles. Por último, las máquinas. Son la espina dorsal de la defensa, pues con sus áreas de tiro cubren entre ellas varios sectores, proporcionando un fuego de flanco decisivo. Van a tirar media caja de peines por minuto. Por tanto, el sumatorio total nos da 7.210 cartuchos por minuto. Con estos números, un fusilero agota su dotación en 30 minutos y todo el perímetro defensivo del Alcázar en menos de una hora 45 minutos. ¿Cómo puede ser que resistiesen el ataque de 15.000 milicianos durante casi dos meses? Pues fácil, a sus asediantes les ocurría exactamente lo mismo. Tenían el personal, pero no podían sostener el volumen de fuego necesario para rendir el perímetro. Contaban con aviación y algunos carros de combate, sí, pero apenas pueden operar en el casco urbano de Toledo sin atizarle a un civil. Además, un asedio no es tanto los medios, sino cómo los usas. La opción que tomaron, rendir el Alcázar por hambre y el empleo de varias minas y asaltos, era la opción más acertada. Y de hecho, la situación de los sitiados era francamente pésima, pues apenas habrían resistido una semana más si no hubiesen sido liberados. Con este ejemplo, ya podemos empezar a dudar de las películas, que nos muestran defensas numantinas y ataques con muchos medios durante largos periodos de tiempo. Vamos ahora con un ejemplo de una brigada mixta del Ejército Popular de la República en acción ofensiva, concretamente durante las operaciones que llevó a cabo la XXI Brigada Mixta en la Operación Garavitas de abril del 37. ¿Cómo? ¿Que no conoces esta ofensiva? Pues te dejo enlazado los vídeos que hice al respecto. De nuevo, va a ser un cálculo teórico, pues tomaremos en cuenta las plantillas teóricas de una brigada mixta y su dotación de cartuchos. En la realidad, una brigada mixta que tuviese aproximadamente la mitad de los efectivos que salen en pantalla, se consideraba óptima para el combate. Vamos con los cálculos, pero con una pequeña salvedad. Y es que vamos a darle más potencia de fuego a esta brigada, no sólo porque tiene más medios que las unidades del ejemplo anterior, sino porque debe cubrir su avance. Cuanto mayor sea el fuego que fija el defensor, menos bajas sufrirá el atacante. 2.962 fusiles a 10 cartuchos, o lo que es lo mismo 2 peines, suman 29.620 cartuchos. 96 fusiles ametralladores a 4 cargadores, 80 cartuchos, 7.680. Y 32 ametralladoras a un paquete completo de peines, 360 cartuchos, nos dan 11.520. El consumo total por minuto será de 48.820 cartuchos. Con estos números, un fusilero agota su dotación en 15 minutos y toda la brigada en 38 minutos. Y aquí peco de conservador. Una brigada al asalto depende del fuego de armas automáticas que permita a la infantería avanzar, por lo que el consumo real va a ser varias veces la cantidad que he calculado, a pesar de no contar en la realidad con todos los medios que figuran en las plantillas teóricas. ¿Y qué opinan otros autores sobre este tema? Existe un libro muy bueno y que está en mi lista de trabajos para reseñar próximamente en este canal que trata en detalle el consumo de cartuchería de arma ligera en la guerra civil española. Me he tomado la libertad de citar unos ejemplos para dar una idea de lo que supone el esfuerzo bélico. Si os fijáis, en el anterior ejemplo que calculé para una brigada, se consumían casi 50.000 cartuchos por minuto para toda la unidad. Y aquí estoy citando un caso de 30.000 para una única compañía sin las ametralladoras. Os animo a que extrapoléis los cálculos a toda la duración del conflicto, que aún así será una nimiedad si lo comparamos con el primer o el segundo conflictos a escala mundial. Y recordad que solo estamos tratando munición de arma ligera. Ahora, recomiendo que os compréis este interesantísimo libro para saber más. ¿Y qué conclusiones podemos observar con estos cálculos? Lo primero es que he sido escrupulosamente conservador en mis estimaciones. Por descontado que hubo casos y casos durante todo el conflicto, pero he preferido quedarme corto que pasarme de largo, pues aún así los números no mienten y dan testimonio de la ingente munición que puede demandar un conflicto armado, de los esfuerzos que suponen para cada bando proveerse de recursos y hacerlos llegar allí donde se necesitan. Y por último de la imagen generalista pero alterada que puede transmitir el cine, muy vistosa e impactante pero a veces alejada de la realidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Aprovecho para adelantaros que en el próximo vídeo intentaremos dar unos apuntes que describan cómo fue la guerra civil española. ¿Fue un conflicto industrial? ¿Un banco de pruebas de las potencias extranjeras? ¿Un conflicto moderno? ¿O una copia de la Primera Guerra Mundial? No os perdáis el vídeo del próximo viernes 8 de diciembre. Si os ha gustado este vídeo, dadle like, suscribiros al canal y activad las notificaciones. Así YouTube os avisará cuando suba nuevo contenido y no os perdéis nada de lo que vaya subiendo. Si hay algún tema que no haya tratado y os gustaría que hiciese un vídeo sobre él, podéis decírmelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.